Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual A pesar de ser amigas, no te creo Aunque jures de rodillas, que la culpa es del azar No te creo amiga mía, no te creo Coqueta siempre tras él, siempre tras él, noche y día Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Vas a por él, vas a por él, se te nota Tu descaro es total, que más te da, lo que yo le amo Este hombre no se toca, basta ya de tonterías Entérate de una vez por todas Este hombre no se toca, te lo juro amiga mía Defenderé su amor como una loca Caldas cortas, piernas largas, maquillada para él Maniquí de porcelana, provocándole No te va a servir de nada, ni el perfume, ni el carmín Maniquí de porcelana, me das lástima Coqueta siempre tras él, siempre tras él, noche y día Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Sueñas con él, sueñas con él, se te nota Tu descaro es total, que más te da, lo que yo le amo Este hombre no se toca, basta ya de tonterías Entérate de una vez por todas Este hombre no se toca, te lo juro amiga mía Defenderé su amor como una loca Este hombre no se toca, basta ya de tonterías Este hombre no se toca, basta ya de tonterías Este hombre no se toca, basta ya de tonterías Este hombre no se toca, basta ya de tonterías